Oye, ¿por qué tan elegante, Bernardo? La pregunta obligada Fíjate, ¿cómo dice en ese episodio, Homero? Así es, X jugador, gártelo, ¿cuánto? ¿80 millones? Gártelo, ponle aguacate, lo boludo Hay gente que dice, no, es que lo importante es jugar bien y... jugar listoso y poder ganar No, lo importante del fútbol es ganar Lo de siempre, Mariana, hoy estamos en esa liga literal, es como la vida, hoy estás, mañana, quién sabe De verdad, porque así me quedé Así se quedó, Mariana Sí, o sea Así se quedó Cuando le dijeron, oye Mariana, viste que el Mazatlán va ganando 5-0 Mariana fue como de... Así, así me quedé, tuve que preguntar, oye, si es un 5, te digo de 5 a la venta que está bastante, está bastante bueno para que puedan... ¿Le voy a aventar una libreta producción? Gracias Tiempo extra, ADE Abuelita Soy tu nieto Y ya llegué Así de rápido me cortaste la música Gracias, gracias Gracias producción ¿Qué tal? Muy buena tarde Después de... Después de que me cortaba la inspiración aquí el buen amigo Roy Saludarlos, ¿no? En esta ocasión en la que Mariana y yo invertimos los papeles, ¿no? Nuestro rol hoy fue al revés Ya que... Hoy me toca ser más o menos el titular de alguna manera, ¿no? No, no más o menos El titular Eres el titular, sí El día de hoy soy el titular Ya que, pues bueno No sé si gustes decirlo Si no, pues te voy a ganar la desilusiva La señorita Mariana se encuentra enfermita No puede acompañarnos el día de hoy Así que esperemos que ahí en tu casa, Mariana Te recuperes y puedas estar mejor Muchísimas gracias, Berna También gracias a todos ahí en producción Y pues bueno, amigos de Archivo Digital Bienvenidos Quédense con nosotros porque vamos a regalar dos boletos Va a haber dos ganadores Que se van a llevar un boleto cada uno Para el partido de Caimanes este sábado Recuerden que pues va a jugar este sábado Aquí en casa en el Estadio Olímpico Universitario Ahí los están viendo A ver, dos ganadores Enseguida no se despeguen Que ahorita enseguida vamos a darlos a regalar En el momento que menos lo esperen Pero antes tenemos O más bien Bernardo Tiene ahorita una entrevista con Sergio Bueno Quien es el presidente de este club de fútbol También para que nos platique un poco más al respecto, ¿no? Sobre qué esperar Cómo vio el equipo ayer Después de perder 3-2 contra Coras de Nayarit Así que pues bueno Bernardo Todo tuyo el auditorio Así es, en este momento lo estoy marcando a Sergio Bueno Sí, para tener una plática con él, ¿no? Al respecto de la información Tanto del próximo encuentro Como del encuentro pasado Estamos en llamada Esperando que él la pueda tomar Y platicar con él Pero sí, un buzón de voz En este momento Esperemos que Vamos a intentar En un platico Vamos a intentar de nuevo Y bueno Irles hablando del partido de Caimán Es un partido ayer muy complicado El cual perdieron 3-2 en contra de Coras de Nayarit En Nayarit Durante los últimos minutos dejaron Y el resultado Iban ganando 2-0 Al comienzo del segundo tiempo Con goles de Rivaldo Y con otro gol de Barajas Y pues bueno El equipo se puso adelante Al minuto 10 aproximadamente Después vía Joao Malek El equipo de Coras Se pone 2-1 Alrededor del minuto 30 Al segundo tiempo Y ya en los últimos minutos En el minuto 42 Y en el minuto 45 El equipo Nayarit Logra dar la vuelta Un partido que Sinceramente Hasta que iba ganando Caimanes 2-0 Lo estaba jugando muy bien Caimanes Había tenido varias jugadas de peligro Tuvo por ahí Un poste Y un travesaño Minutos antes De que les anotaran El 2-1 Que pudo haber sido el 3-0 Y yo creo que hubiera sido Hasta la estocada final Y pues bueno Recordemos que de repente El 2-0 Es el marcador Más engañoso del fútbol Y ayer se sufrió Tristemente Se regresó a Colima Con la derrota Después de prácticamente Haber rozado Los 4 puntos Que te otorgan una victoria Por más de 2 goles En condición de visita Y que pues bueno Fue un duro golpe Anímico realmente Que esperemos que el equipo Se pueda reponer de este El día sábado Que juegan en contra De Minos de Fresnillo Aquí en el estadio olímpico De la Universidad de Colima Así es Bueno vamos a esperar A ver si nos contesta Sergio Bueno Si no ahorita les adelantamos Vamos a pedir Creo que por ahí Mandé producción La fotografía Para que vean el costo De los boletos Y en qué horarios Los pueden adquirir Les adelanto Que es en la taquilla Del estadio universitario Pero hay que ser Muy puntuales Con la Con los horarios Con la información De los horarios Para que no vayan a ir En un horario Donde esté cerrado Así que comienzan Me parece que este jueves Ahí está toda la información Y por acá mira Tenemos algunos comentarios De Romel Mier Dice Buenas tardes Aquí como cada jueves Al pendiente La información deportiva Saludos Mariana y Bernardo Y nos pregunta por ese cambio Y dice que hoy tocan Albures a Bernardo No, albures hoy no Porque luego nos No, no, no Aparte yo sí Yo sí me sé Es realmente aquí De abajo, derecha, izquierda A Bernardo no lo van a poder alburear Tristemente A mí no van a poder alburear Yo los albureo primero, ¿verdad? Y también por acá Pablo Castañeda Nos manda saludos Saludos a todos Los que están siguiendo Esa transmisión Quédense con nosotros Que ahorita En unos cuantos minutos Más vamos a regalar Pues el primero De los dos boletos Que tenemos Para que se vayan Este sábado A ver a Colima FC A los feimanes Aquí a su casa Al Estadio Olímpico Universitario Volvemos a insistir Bernardo Con Sergio Bueno Mientras Por acá Rogelio Rubio También está pidiendo saludos Así que Sí, estoy ya en este momento Marcándole al presidente Del club Sergio Bueno Para ver si nos puede tomar la llamada También entendemos Que de repente Tiene Este Otro tipo de De compromisos Y su agenda Puede estar muy ocupada Y por eso en este momento No contesta Pero sí Irles adelantando Que pues Se espera ¿No? Para Para este sábado Un partido Muy interesante Por parte Del equipo de Caimán Es un partido importante Sobre todo En lo que son Las aspiraciones De llegar O clasificar A lo que es La liguilla De este Torneo Apertura 2021 De la Liga Premier FMF Así es Seguimos sin tener respuesta Te parece si regalamos El primero de los dos boletos Tú decide Tú eres el titular Tú decide la dinámica Ok Así va a estar Pues bueno La dinámica Para regalar El primero de los dos boletos Que tenemos Cortesía De parte del equipo FC Colima Agradecer Antes de todo Al equipo de comunicaciones Al equipo de marketing A Beto A Alex A los que es imposible Esta situación Así mismo a Sergio Que ahorita no nos puede Tomar la llamada Pero muchas gracias Por ser parte De esto Y regalarnos O regalarles a ustedes Un boleto Y bueno La pregunta Que les quiero hacer La primera De las dos preguntas Para ganarse un boleto Es Que me digan Quienes fueron Los anotadores De los goles En el último partido Del local De Caimanes En el último partido Del local De Caimanes Se metieron dos goles De dos diferentes jugadores Para que sepan Y quiero que me digan Quienes son Quienes fueron Estos dos anotadores En cuanto Me llegue a mi Pues El primer comentario O O a quien será A ti Roy A mi Ok A mi El primer comentario El primer comentario Que me llegue Con los dos Anotadores Este Del partido Del último partido Del local De Caimanes En el que ganaron Dos por uno En contra UDG La información Está facilita La pueden buscar En la página De Caimanes El partido Fue el día Sábado De la semana pasada Y los anotadores Pues bueno Uno de ellos Es colimense Así que Ya les di muchas pistas Para que puedan ganarse Este Este boleto Para que todos Los que lo están viendo Puedan participar Oye Guiño Guiño Pueden correr A la página De Colima FC Y ahí pueden encontrar Toda la información Aquí los esperamos Todavía alcanzan Corren a buscar La información Y aquí Aquí los esperamos Vamos a ver Oye aquí Chávez Armando A mi A mi me llegaron así Tú ahorita Lo corroborarás Chávez Armando Dice Bueno Y el colombiano Y Jonathan Sánchez Dice Suárez Y bueno A mi me llegó primero El comentario De Chávez Este Armando A ti te aparece Primero de Chávez Armando Producción también Nos corrobora Así es Los anotadores De los De los goles Fueron Este Oye ya estoy diciendo Colimense Me ando confundiendo Con el primer partido Pero no Si Si los anotadores De los dos goles En el partido De Caimanes En contra de Leones Negros Fueron Sergio Bueno Vía penalti Y Andrés Suárez Con un golazo La verdad Un señor golazo Que puso La ventaja Puso el empate Momentáneo Para Para Caimanes Entonces El ganador El ganador Del primer Boleto Es Chávez Armando Felicidades Este Puedes pasar A recoger tu boleto Aquí Archivo digital En los horarios De entre Me puede recordar Los horarios Producción Por favor De 9 de la mañana 8 30 de la noche De lunes A viernes Entonces Aquí Pero mándanos un mensajito Un inbox Archivo digital Y ahí Este A la página Y ahí te vamos a dar Toda la información Sobre dónde los puedes recoger Y qué es lo que tienes que llevar Y por acá nos preguntan Si es pase doble No es un solo pase Es pase sencillo Es pase sencillo Así que todavía nos queda Otro boleto Para que estén pendientes Entonces Pues bueno Seguimos Señor analista No sé si te quieras ir A Europa O te quieras ir A las eliminatorias Yo creo que Hay que irnos primero A las eliminatorias Que es lo más Extensito Ya que pues Bueno como recordemos Desde la semana pasada Desde el miércoles De la semana pasada Se están jugando Las eliminatorias Mundialistas A Qatar 2022 Y bueno Por ahí ha habido Hubieron muchos partidos Inclusive todavía El día de hoy Hay partidos Hoy se cierra Con los últimos encuentros De Conmebol Y pues bueno Si quieres Empezamos con Europa Esos son producción Nada más Ponme desde el grupo A Hasta el grupo Los de la derecha Rey No Ese es Conmebol Eh no Conmebol aún De aquí te estoy viendo Ese es Europa Es correcto Y pues bueno Estamos viendo Cómo quedaron Las tablas de clasificaciones Después de estas dos jornadas Que se jugaron En Europa Recordemos que Son 10 grupos De cada grupo Clasifican de manera directa El primer lugar Los segundos lugares Tienen que jugar Un repechaje Y pues bueno En el grupo A Iniciamos con Serbia En primer lugar Portugal En segundo Luxemburgo En tercero Irlanda En cuarto Y Azerbaiyán En quinto lugar Está de más decir Que aquí el boleto De manera directa Se lo están peleando Portugal Que tiene un juego Menos que la selección Serbia Y pues la selección De Serbia Los demás equipos Prácticamente están eliminados O están eliminados Matemáticamente En el grupo B Nos encontramos con que Suecia es el primer lugar Con cinco victorias Y una derrota En segundo lugar Lo escolta La selección española En tercero Grecia Y Georgia Y Kosovo Que prácticamente También están Eliminados De esta eliminatoria Matemáticamente no Pero prácticamente sí Solo les quedan Si nos vamos Como por lo ¿Cómo decirlo? Como por lo común Les harían ya prácticamente Puede suceder muchas cosas Puede suceder un tentico milagro Que yo lo creo muy imposible Pero pues bueno Aquí los boletos El boleto directo Se lo están compitiendo En las primeras tres elecciones Si quieres vamos a ver El grupo C Que marcha En primer lugar La selección italiana Con catorce unidades Empatado Con la selección De Suiza En tercer lugar Se encuentra Bulgaria Con ocho puntos Irlanda del Norte Con cinco Y Lituania Eliminada Con tres unidades En el grupo D Se encuentra Francia Con doce puntos Producto de tres victorias Y tres empates Le sigue La selección De Ucrania Finlandia Bosnia Y Herzegovina Y en último lugar Kazajistán Aquí el grupo está un poco más apretado Vemos a Ucrania Finlandia Y Bosnia Que pueden conseguir Ese segundo lugar Que lo más seguro Es que el primero Se le lleve la selección Gala Aunque bueno Tampoco podemos descartar Una grata sorpresa En este grupo Seguimos con el grupo E En el cual El primer lugar Es la selección De Bélgica Perdón si me da risa Me acordé De la semana pasada En segundo lugar Lo escolta República Checa En tercer lugar Gales En cuarto Estonia Y en quinto Bielorrusia Estas dos selecciones Pues también están eliminadas Se compite en el segundo lugar Sobre todo República Checa Y Gales Para calificar al playoff Eliminatorio Considero que tu selección Bélgica Va a calificar De manera directa Al mundial Recordemos que La selección belga Jugó el fin de semana El puesto Por el tercer lugar En la Liga de Naciones De Europa Perdón me está ahogando En la Liga de Naciones De Europa En contra De No me acuerdo Que selección El chiste es que Quedaron en cuarto lugar Quedó campeón De la Liga de Naciones De Europa La selección De Francia Y pues bueno Continuamos con el grupo F Donde ya tenemos A uno de los dos Primeros calificados Al mundial de Qatar 2022 Y por mucho Y por mucho Yo diría Me gusta llamarlo Grata sorpresa Aunque no creo Que es una grata sorpresa Sobre todo Por como ha sido Su último ciclo mundialista El que fue para Rusia 2018 Donde encontramos A Dinamarca Que ha ganado Sus ocho encuentros Acaba de clasificar De manera directa Al mundial Ya no es necesario Esperar los demás Resultados Ya no le da alcance En puntos A la selección De Escocia Bueno Por los encuentros Que hay Y bueno En tercer lugar En este grupo Se encuentra Israel Con 13 puntos Que por ahí Tiene una ligera esperanza Y ya eliminados Y ya eliminados Nos encontramos Con Austria Islas Feroe Y Moldavia Que solo tiene Un punto En sus ocho encuentros Vamos al siguiente grupo El grupo G Que es comandado Por la selección De Países Bajos Escoltada En este caso Por la selección De Noruega Posteriormente Nos encontramos Con Turquía Que ahí está Esa pelea Para conseguir El boleto directo Estos tres equipos Lo pueden conseguir Ya un poco Más rezagado Y prácticamente eliminado Se encuentra Montenegro Y Letoni Y Gibraltar Que no tienen Opción alguna De aspirar Aunque sea A la repesca continental Y Gibraltar Pues prácticamente Con cero puntos Gibraltar con cero puntos Y solo tres goles A favor Te charramos Con los últimos dos grupos Después del G Sigue el H El cual es comandado Por la selección Por la última selección Que fue anfitriona De un mundial En segundo lugar Se encuentra El subcampeón Del mundo Croacia Que ya Pues aquí Estos dos son Los dos equipos Que van a ir Ya sea De manera directa Al mundial O que van a jugar El repechaje Ya que la selección De Eslovaquia Y Eslovenia No pueden dar alcance En las aspiraciones Y pues Más atrás Se quedaron La selección de Malta Y la selección de Chipre Que solo obtuvieron Una victoria En sus respectivos Encuentros eliminatorios Y ya por último En el grupo Y Nos encontramos No, perdón Me falta un grupo más Me estaba yo Obildeando el J En el grupo Y nos encontramos Con Inglaterra Con 20 puntos Lo sigue Polonia con 17 Albania con 15 Hungría con 11 Andorra con 6 Y San Marino Con 0 puntos Que hay que decir Algo muy importante San Marino Llegó a la penosa Cantidad De 100 encuentros Sin conocer La victoria 100 encuentros De manera oficial Desde el 2004 No ganan Un partido De fútbol Así que pues Ya sabrán Tienen 17 años Sin poder Ganar un partido Oficial Ahora que vamos A pensar De que algún día Puedan aspirar A calificarse A un Mundial O a una Eurocopa Aquí parece indicar Que la lógica Se va a imponer Y veremos a Inglaterra De manera directa En el Mundial A mí me gustaría Que Albania Peleara por la oportunidad De calcificar Vía repechaje No sé Probablemente Ojalá ahí se pueda dar A mí me gustaría mucho O me gusta mucho Pensar En que el fútbol Se puede Expandir A lugares En los que nunca Hay O es muy poco común Ver encuentros De fútbol Sobre todo Como una selección Como Albania Que tiene muchos Problemas geopolíticos Una selección Nueva Prácticamente En este mundo Del fútbol A mí bien Lo personal Si me gustaría Si es de manera deportiva Que clasificase En el Mundial De Qatar 2022 Y por último Ahora sí El grupo J Nos encontramos Con el segundo Clasificado Al Mundial De Qatar 2022 Que a pesar De tener un encuentro Perdido Los demás Los ha sabido Ganar Con autoridad Y los ha podido Sacar adelante Como el monstruo Que es la selección De Alemania Más rezagado Se encuentran Rumania Macedonia Y Armenia Luchando Por obtener Ese boleto A la repesca Continental Y aspirar A calificar Vía Playoff Islanda Islandia Prácticamente eliminado Y Lichtenstein Sin oportunidad Alguna Y con un solo punto Igual que Georgia Así es Ahora nos vamos A lo que es La Conmebol Fíjense que para hoy Hay partidos A la Me parece que es A las 3 de la tarde Ya casi Si gustas Poner los partidos Producción Por favor Tenemos Hoy a las 3 Bolivia Contra Paraguay A las 4 Colombia Contra Ecuador A las 6.30 Argentina Perú A las 7 Chile Venezuela Y a las 7.30 Brasil Uruguay Y pues bueno Hasta el momento Ahorita Haciendo a las 2.34 Antes de que inicie El primer partido Brasil va liderando El grupo Con 28 puntos Luego Argentina Ecuador Uruguay Colombia Paraguay Perú Chile Bolivia Y hasta abajo En el número 10 Está Venezuela Con 7 puntos No sé Qué esperas De los partidos De esta tarde Bernardo Bueno Partidos muy interesantes Como son siempre Las eliminatorias Mundialistas En Conmebol Y sobre todo Cuando normalmente Con cierta Prioridad Sabemos que Se disputan Solo 3 lugares Porque prácticamente Dos son para Argentina Y para Brasil Pero siempre Esa lucha interna Que hay sobre todo Entre lo que es El tercer lugar Hasta el Octavo Que es Chile Se puede dar Una sorpresa Inclusive por ahí Por qué no pensar En que Bolivia Pueda llegar A meterse A la pelea Por conseguir El tercer Y cuarto sitio Que yo si lo veo Realmente muy complicado Pero por qué no Pensar en que Pueden ocurrir Ciertos milagros A mí me Me llama mucho La atención El partido Del día de hoy Entre Argentina Y Perú Sobre todo Por una expectativa Que le dan Los aficionados Del Perú Que sienten Que van a ser goleados Por una selección A Argentina Que viene prácticamente Con todas sus estrellas Podría abundar En el tema Brasil Pero pues Brasil Ha ganado De sus nueve encuentros Ha ganado ocho Estaba Creo que Si gana El día de hoy Y empata Su próximo partido En el próximo Parón internacional Por encuentros Eliminatorios Califica de manera Directa al mundial Así que No hay mucho Que abundar Bueno No hay mucho Que abonar En este tema Las De aquí nada más Para los que Tal vez nos confundimos ¿Cuántos son los que Califican de Conmebol? Son 10 países Pero de esos 10 ¿Cuántos? Califican de manera Directa 4 Y el quinto Se va a una Repesca intercontinental Que tengo entendido Que por la rotación Que dan Cada ciclo mundialista Esta repesca Tiene que ser En contra Del cuarto lugar Del octagonal Final De la CONCACAF Entonces Si quedas En cuarto lugar En CONCACAF Tendrás que enfrentar Al quinto lugar De CONMEBOL Que no es Cualquier cosa Normalmente El quinto lugar De CONMEBOL A veces puede ser Una selección Uruguaya Puede ser Colombia Puede ser Ecuador Puede ser Puede ser La misma selección Si fuera en este momento Si fuera en este momento Sería Colombia O sea O sea Eso es lo que te pones A pensar La repesca Intercontinental Al día de hoy Bueno intercontinental Porque esta si sería Continental Entre el cuarto lugar De CONCACAF Y el quinto lugar De CONMEBOL Sería Colombia En contra de ¿Me puedes poner Rapidísimo Nada más allí En la pantalla Porque no tengo La tabla de posiciones Para ver quién es El cuarto lugar Que no me acuerdo Izquierda Ahorita te lo digo El cuarto lugar Es Uruguay No pero yo digo De CONCACAF De CONCACAF Es Panamá El cuarto lugar O sea Al día de hoy Tendríamos una eliminatoria O una llave Para definir Un cupo mundialista Entre Panamá Y la selección Cafetera Yo creo que A los panameños No les gustaría Jugar este encuentro Yo creo que a nadie Le gusta Jugar el encuentro De repesca Intercontinental En contra del Quinto lugar Sembrado En CONCACAF Porque realmente Existe un mundo De diferencia Pues en el nivel Futbolístico Yo creo que Lo peor que puedes Aspirar en este ciclo Mundialista Es quedar en cuarto lugar En CONCACAF Porque sería prácticamente Quedar eliminado Del mundial De Qatar 2022 Y pues bueno La lucha Se va a poner Interesante En estas Siguientes fechas En las que Más o menos Ya se va a ir Ampliando un poco Más el panorama Para ver que selecciones Califican de manera Directa Al mundial Y pues bueno Regresando al tema De CONCACAF Si quieres Pues ya nada más Ponemos la tabla De posiciones De como Terminó después De estos últimos Encuentros Si esa misma Que acabas de quitar La que acabas de quitar Esa mera Donde bueno Después de De estos últimos Partidos Vimos que la selección Mexicana Se pudo afianzar Con el primer lugar Del octagonal final Se encuentra Con 14 unidades Resultado De 4 victorias Y 2 empates Se podrá hablar Mucho Del Del nivel Futbolístico De la selección Que podrá ser Medio deplorable Que no estarán Jugando muy bien Y pues si es cierto Realmente no viene Jugando muy bien La selección Sobre todo Después de lo mostrado El día de ayer En contra de la selección Del Salvador No sé Mariana Si tuviste tiempo Y la oportunidad De ver este partido Un poquito Un poquito si Este Pero básicamente Si viene jugando Bien la selección Pero lo vemos Como en los términos Que diríamos Como de panzazo ¿No? Como que por tantito Y no lo logramos Si Pues bueno Si se complica Un poquito la cosa Pues lo vimos Contra Panamá Una selección Perdón Contra Canadá Una selección Canadiense Que le exigió Un muchito Un mucho A México Sobre todo En el segundo tiempo Que logró sacarle Un empate Muy valioso Que México Ya después Pudo recuperar Los puntos Dentro de este Pronóstico ¿No? Bien lo dicen Gana todos tus partidos De local Y por ahí Raspa puntos De visita Empates Alguna victoria Aquí México Tendría que prácticamente Estar jubilado A ganar De los Partidos Que va a jugar Solo dos Serían los Como complicados ¿No? La visita a Canadá Y la visita A Estados Unidos Los demás países Pues no pasan Por un muy buen Momento Futbolístico Yo creo Yo creo que se van A calificar Los que serán Los próximos Anfitriones Del mundial De 2026 Canadá México Y Estados Unidos Pero pues bueno Se tienden A complicarse De repente Las cosas Vimos lo que pasó Con Estados Unidos Que perdió En su visita A Panamá ¿No? Que perdió Uno por cero En un encuentro Que pues Yo creo que se podría Decir que era Muy ganable ¿No? México por ahí Tiende a sacarse De sustos Solo Más que a una selección Venga y le plante cara Normalmente La selección mexicana Se saca Los sustos Ella solita Pero Esperemos que Que en la cuestión Matemática En la cuestión De Conseguir puntos Pues pueda Andar Este barco De la selección mexicana Vamos a ver Que lo que sucede Los próximos dos Encuentros de México Son Uno de ellos Muy complicado Yo creo que es El más complicado De todo el octagonal En contra De la selección Estadounidense En cuadro Bueno En el país Norteamericano Se tendrá que jugar Yo creo que en Columbus Normalmente es donde Recibe o recibía La selección La selección De Estados Unidos De la barra Si las estrellas Que ya durante El proceso mundialista Pasado Se le ganó Dos por uno Vamos a ver Si no cambian De sede No creo Quieren O aspiran A jugar En un lugar Donde haya Mucho frío Donde sea Un lugar Muy Muy hélido Donde no vaya Tanta afición Mexicana A apoyar En Estados Unidos Ya que recordemos Que pues México Prácticamente es El único País Del mundo La única selección Del mundo Que te mueve Masas En dos En dos Países Diferentes Vamos a ver Que es lo que sucede En las próximas Jornadas Y esperar a que México Ya pueda Afianzarse Y sellar Sellar Estos pases O este pase Al mundial de Qatar 2022 Así es Pues Vamos a ver Ahí están viendo Ustedes La tabla De posiciones Y pues bueno Quieres marcarle De nuevo Sergio Bueno Vamos a llamarle De nuevo A ver si Si les contesto En esta ocasión Para poder platicar Con el respecto Al partido De este sábado Que les recordamos Nos queda un boleto Nos queda un boleto Así que Pueden Ustedes Todavía Participar Vamos a ver Vamos a ver Si nos toman la llamada Pero si irles diciendo Que este Sábado Juega Caimanes Se supone Que tenemos Una llamada Con él Para que nos De algunas Generalidades Al respecto Y pues No pudo tomar La llamada Ahorita me están diciendo Que inclusive No ha podido tomar Otras llamadas Pues Ni modo Vamos a ver Que es lo que pasa Recordarles Estamos regalando En este momento Un boleto sencillo Vamos a regalar Un boleto sencillo Para el partido Que tendrá El equipo de casa El equipo de Caimanes En contra de Mineros De Fresnillo El próximo Sábado Sábado 16 de octubre En punto de las 7 pm En el estadio olímpico De la universidad de Colima Ustedes se lo podrán ganar A través de una dinámica Que en unos momentos más Les diremos O no sé Tú cómo ves Moriana De una vez Así es De una vez ¿Quieres? De una vez Que se lo ganen Tú les vas a preguntar ¿O qué? A ver Pues qué será bueno ¿Qué dice el público? Vamos a ver Pues si quieres Y ya ahorita Igual lo corroboramos Que sea el primero Que nos aparezca Pues híjole Ahora sí Que la primera persona Que nos diga Yo bueno Yo creo que este sí No lo vamos a saber ¿Quién fue El jugador Que anotó El primer gol De Colima FC En su historia? Es una pregunta Muy fácil Fíjate Es muy fácil Ya le hemos preguntado Unas 16 veces En la historia Del programa Así es Primer anotador Este Bueno ya me contestaron Ya también A ver Vamos a ver Yo tengo acá primero A Francisco Javier Valencia Sí así es Francisco Javier Valencia Producción ¿Tú qué tienes? Para corroborar Almaguer Es correcto Francisco Javier Valencia Francisco Javier Valencia Ya te ganaste Un boleto Sencillo Para ti solito Mira Para que le puedas decir A tu amigo Si quieres ir con alguien más Oye pues ahí te van Mis 50 pesos Este Saca tus 50 pesos O si quieres invitar A alguna persona Pues le puedes invitar Ya su boletito Te encargamos De favor Que nos mandes mensaje Aquí Archivo digital Un inbox Este Con tus datos Para que puedas pasar Por el producción Te pueden entregar El segundo De los tickets Ganadores Por favor Muchísimas gracias Ya tenemos A nuestros Dos ganadores El primero fue Chávez Armando Y el segundo es Francisco Javier Valencia Mándenos un inbox Sí ahorita ya Francisco Javier Dice que nadie lo quiere ¿Qué puedes? No Debe haber Quién sí Debe haber Quién sí Por acá Este Sí Mándanos inbox Ahorita Y en cuanto Podamos Ahí te Te contestamos Para darte indicaciones Dice Luis Martínez Que lo acompaña Pero con la de Loro Es bien puesta Así que Ya pues No se puede usar La palabra No se puede usar La palabra L En este programa Por favor Amigos Me deprime Oye Acá dice que no Que no es cierto Si va con amigos Ahí está Ahí está Entonces si alguien Lo quiere O sea Ya me van a dejar Solito A mi Luis Luis Tú quédate El partido Yo te invito Bebé Oye mañana Mando una porra No Ya no me puedo Hacer cargo Yo de la porra Háganla ustedes Por favor ¿Cómo le pondría? Ya tiene nombre Los del valle Los del valle De Colima Oye Colima está en un valle En un valle Muy trucho Pero está en un valle Si te fijas La parte Coquimatlán Comala Cuauhtémoc Bueno Cuauhtémoc no tanto Comala Alguna zona Cuauhtémoc también Alguna zona Pero sobre todo Colima está en un valle Oye Aparte no quiero Andar sufriendo Por andar cambiando nombres Como me pasó Con el nombre De la cotorra O sea El nombre Los del valle Es un nombre Bien genérico ¿O no? Por acá Oye Seguimos Con Con el tema De las ligas ¿Qué quieres primero? ¿Liga MX? ¿O nos vamos a Europa? Vamos a la de Europa Nada más Para dar una repasada ¿No? A las tablas de posiciones ¿Cómo se quedaron? Antes del parón No Atrás Atrás Por favor No No La cuarta Mientras se las voy Se las voy diciendo Comenzamos con La liga inglesa Izquierda 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 Reyes Comenzamos con la liga inglesa Que pues en primer lugar Tiene A Chelsea Después A Liverpool Manchester City Manchester United Everton Brighton Brentford Tottenham West Ham Aston Villa Arsenal Wolves Leicester City Crystal Palace Watford Leeds Southampton Burnley Y en el número 19 Newcastle Oye En esta liga Vamos a ver Si Manchester United Levanta ¿No? Que yo creo que sí Vamos en cuarto lugar No estamos tan lejos No estamos tan lejos Del Chelsea Es más Estamos a dos puntos De diferencia Si hemos tenido Por ahí algún tropiezo Algún empate Indeseado Pero vamos a ver Si mi United Puede remontar Hoy hay una tabla Muy cerrada Recordemos Vamos iniciando Prácticamente la temporada Aún falta Mucho trecho Faltan 30 partidos 30 partidos En los que puedes hacer 90 puntos Así que Vamos a ver Que es lo que sucede Durante el transcurso De la temporada 21-22 Después tenemos La liga francesa Que por ahí La vamos a ver En su pantalla En primer lugar Pues no es sorpresa Está el PSG No hay menos En esta temporada Así es Menos con el refuerzo Pues de Lionel Messi Con el equipo Menos En la liga En la que juegan O sea Esto No sorprende Sorprendió Que perdiera La jornada pasada Eso si fue sorpresa Pero bueno Sigue Mariana Perdóname No, no te preocupes Después en segundo lugar Está el Lenz En tercero El Niza Después Angers Marsella Mónaco Lorient Lyle Nantes Dion Renés Racing de Estrasburgo Montpellier En el número 13 En el número 14 Está Rains Clermont Fordow Troy Smets Y en los lugares 19 y 20 Están State Bretois Y Saint Etienne Ellos son los que están Hasta el fondo De la tabla Se va a la segunda división Es increíble Jornada 9 Sí Pero yo lo veo Como candidato principal A descender Durante esta temporada Lo presentes ya Disculpa Me está marcando Sergio Bueno si quieres Adelante Por favor Con la entrevista Sí Buena tarde Sergio Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal Sergio? Estamos en vivo En este momento Para tiempo extra AD ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Están las cosas? Ahora Ahora sí que me encontré Una llamada perdida Este Venía en carretera Estoy ya prácticamente En la ciudad de Colima Por eso me reporto Sí ¿Cómo estamos? Buenas tardes A todos Buenas tardes Sí me imaginé Estábamos hablando Mariana y yo De eso De que probablemente Estabas ocupado Estabas haciendo algo Que no te dejaba Atendernos Muchas gracias Por regresar la llamada Y pues preguntarte ¿No? ¿Cómo ¿Cómo está el equipo Después del partido De ayer? ¿Cómo han sido Las impresiones En las horas Posteriores Y cómo crees Que van a ser Las cosas Para el sábado? Bueno mira La realidad Que no he tenido Contacto con el equipo Apenas Apenas vengo Regresando a la ciudad Yo estuve En Guadalajara Hacía el pendiente Del juego Lamentablemente No pudimos Sacar un buen resultado Todo indicaba En el partido Que era un partido Para nosotros Haber perdido Una ventaja De dos goles Ir dos a cero En el marcador Y por lo que Estuvo aconteciendo En el encuentro Me parece Que el equipo Desaprovechó La posibilidad De ampliar El marcador Y haber sentenciado El partido Así que Sin duda Que ha sido Una dura lección Para el equipo Tenemos que Sacar provecho Experiencia De una situación De esta naturaleza Porque El adversario Nos ha dado La vuelta Al marcador De manera De manera De estas formas Que dejan huella De que Un dos a cero Que pudo haberse Convertido en un cuatro a cero Inclusive Terminan ganándote Tres a dos En la parte final Del encuentro Y esto Pues obviamente Tiene que Venir un aprendizaje Rápido Del plantel De saber que Los partidos Los tienes que sentenciar Los tienes que Liquidar Y bueno Renta del mismo Y ahí en el pecado Está la penitencia De no saber Liquidar Los encuentros Y esto Al jugador Lo tiene que Lo tiene que Aleccionar Y bueno A todos En general Tenemos que Replantearnos Las cosas Y sabedores De que Este próximo Partido Local Tenemos que Ganar Ahora si que Como dicen Por lo civil O por lo criminal Tenemos que Sacar una victoria En este próximo Encuentro Del sábado A las siete De la noche De nuestro Estadio Olímpico Universitario Si esto Que mencionas Es muy Interesante Yo también Por aquí Al principio Del programa Lo comentaba Un partido En el que Caimanes Jugó muy bien La mayoría Del juego Tristemente En los últimos Minutos En los últimos 15 20 minutos El partido Se salió Un poco De las manos Como tú dices Se tuvo La oportunidad De irse 3-0 Tal vez 4-0 Al frente En el marcador Pero bueno Que bueno Que mencionas Esto Darle la vuelta A la página Ya se jugó El partido Ayer Pensar En lo siguiente Y pues bueno Preguntarte Acerca Del partido En contra De mineros De Fresnillo Ya Volveremos A tener Público En las gradas Preguntarte Cuántas personas Se permitieron Cuántas personas Se permitirán Si ya están A la venta Los boletos Algunas generalidades Al respecto Si bueno Por suerte Ya recibimos El escrito El día De hoy Por parte Del grupo Técnico Autorizándonos La presencia De la gente Nos están Autorizando Un aforo De tres mil Personas Creo que Que bueno Que es interesante Considerarlo Que haya Que haya Presencia En nuestra Afición La vez pasada Contra El equipo De la Universidad Guadalajara Tuvimos La presencia De nuestra gente Pretendemos Que ahora Vaya mucho Más público Ojalá Ojalá Que esto Pueda Ser así Que la gente Se vaya Incorporando Adentrando Lo que es Este proyecto Es la única Manera De que a través De las jornadas Este Ir logrando Esa identidad Con Con nuestra Población Con nuestra Con nuestra Afición Y si Este Ya está Ya está La venta Los boletos También Así que Prácticamente Es la misma Dinámica Del partido Anterior Los boletos Se pueden conseguir En las taquillas Del estadio Olímpico Universitario Los horarios Este Los 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 Volveremos A comentar Hay venta Al público A partir del día De hoy A las tres y media De la tarde De tres y media A siete y media Y el día de mañana De De diez a dos Y de tres y media A siete y media Y el sábado Prácticamente Todo el día De las diez Hasta Hasta la hora Del partido Este Tratando de que la gente Pueda tener Varios días O posibilidad De hacerse De su boleto Si en estos momentos Estamos poniendo En pantallas El flyer Donde viene Toda la información Que nos estás Mencionando Es este día Sábado En punto De las siete PM En el estadio Olímpico De la Universidad De Colima La entrada General Es cien pesos Y vienen Aquí Los horarios Oye Preguntarte Cómo viste Cómo sentiste A la afición El día Sábado En contra UDG Es el tercer Partido En el que Caimanes Ha tenido Público Yo sinceramente Ahí desde El nivel De cancha Si pude sentir Un poco Más Esa conexión Por ahí Surgieron Algunas Porras A favor Del equipo ¿Tú qué Esperas Para el sábado Por parte De los aficionados Y cómo Los viste En el juego Contra UDG Pues yo creo Que alentándonos En todo momento Se trata de eso De que poco a poco La gente Se vaya involucrando Esperamos crecer En emociones En todos sentidos Que la gente Empiece a disfrutar De esta competencia Que empiece a sentir Como suyo El equipo Y que Podamos Compenetrarnos En todos los aspectos Yo creo que Estamos en ese proceso De conocernos Totalmente Han sido Largos veces De ausencia De la afición En el estadio Y esto sin duda Que se dará De manera progresiva Pero Tenemos que pisar El acelerador Ya Ya comentaba yo Hace unos momentos De la necesidad De la urgencia De retomar El camino De la victoria Y Son las formas En las que esto Provoca Que la gente Se involucre Así que Le haremos sentir A nuestros jugadores De esta necesidad De esta urgencia De que Necesitamos Atraer A nuestra gente Al estadio Y la forma Más Digamos La mejor manera De hacerlo Es A través de los triunfos Siempre Formar una afición Me parece Que Los cimientos Son Más fuertes A través De los triunfos De las victorias Y bueno El equipo de Colima Tendrá que entenderlo así Y tendremos que Trabajar para ello Así es Que bueno Que platicas Esta parte De la Identidad Sobre todo Después De Que muchas veces La afición de Colima Se ha sentido Muy maltratada Y que bueno Que de tu parte Se está intentando Llegar A cada uno De los aficionados No solo De la zona Pues metropolitana Por llamarlo De alguna manera Estos municipios Que están cercanos Y también A los municipios Que están un poco Más alejados Del centro Llámese Iztrahuacán Minasvitlán Manzanillo Tecomán Armería Que es la zona De la costa Para que puedan asistir Para que puedan estar Aquí con nosotros Y que puedan sentir La playera del equipo Claro que sí Es la idea Pues es el plan Todos sabemos Las enormes dificultades Que se presentaron Con esta pandemia Que parecería Que poco a poco La estamos Superando Controlando No ha sido fácil Ha sido una ardua tarea De todo mundo Despertar conciencia Y que todo mundo Seamos responsables Es lo que más ayuda Así que bueno Esto no ha acabado En sí Tenemos que seguir Por esa misma línea De control De minimizar De reducir los riesgos Pero por lo que sea A través de la actividad Yo creo que Ya ninguna actividad En el mundo Puede estar Paralizada Me parece que todos Necesitamos Volver a ella A trabajar A estar pendientes A tratar de De reactivar Todo lo que haya que hacer Para que el mundo Puede encontrar De nueva cuenta La normalidad Que se requiere Así es Bueno Sergio Muchas gracias Por habernos tomado Esta llamada Aunque no haya sido En el horario En el que era Pero que bueno Siempre poder platicar Contigo Y que nos puedas hablar De los caimanes Que nos puedas hablar Del equipo De Colima Y que nos puedas decir Cómo están En este caso Pues Las reglas Para lo de los boletos Para que puedan estar ahí Que puedan estar Animando ¿Algo más Que quieras decirle A la afición de Colima? Pues que el sábado Los esperamos Que nos tengan confianza Que este proyecto Va a seguir creciendo Que va a seguir mejorando Nos ha costado trabajo Este arranque de campeonato Tuvimos que Rearmarnos De nueva cuenta Es así Esta división Se genera esta problemática De cada año Hay que estar buscando Cómo te vuelves a estructurar Pero también hemos avanzado En ese sentido Ya tenemos una base De jugadores Que pretendemos Y pensamos Que cobren Digamos Un rol de protagonismo Dentro del club Y que la gente Los empiece a ver Como que son Los jugadores Bases del equipo Y que Y que pueda Que pueda existir Esa comunión Y esta te la da El tiempo Las actuaciones Tanto individuales Como colectivas Y Y bueno Que Que hagan acto De presencia Requerimos De su apoyo De su aliento Creo que El equipo Lo siente Aunque haya sido Poca la gente Que haya Asistió La vez pasada Y que pensamos Que gradualmente Se va a ir incrementando Este Pues bueno Siempre será valioso Escuchar El grito De la afición Las porras Los cantos Los estímulos E inclusive Hasta los reclamos También son bienvenidos Cuando un equipo No se está poniendo Las pilas Hay que hacerse sentir Para que el jugador Se percate Si está haciendo Las cosas Con pasión Con el corazón Con el alma Y que se entregue Plenamente Defendiendo la causa De los canemanes De Colima Bueno perfecto Muchas gracias Sergio Esperemos pronto Volverte a tener Aquí De nuevo con nosotros Ya esperemos Que en las próximas Sea de manera Presencial Y muchas gracias Por haber tomado Esta llamada Muchas gracias Por estos momentos Con todo gusto Estamos a la orden En el momento Que sea preciso Y necesario Estaremos dispuestos A seguir platicando Muchos saludos Hasta luego Hasta luego Mariana Ahí está Pues ya lo escuchamos Mira por acá Preguntaban Si van a transmitir El partido Me parece que Todos los partidos Aquí locales Son transmitidos A través del canal 12.1 A menos que las cosas Hayan cambiado También a través De la página De Facebook F6 FC-Colima Ahí también Lo pueden encontrar Y cuando Son de visitantes Cuando van ellos De visitantes Por lo general Transmiten Otras páginas Pero siempre Las comparten Ahí a través De esa página De Facebook FC-Colima Pues bueno Bernardo Ya por fin La entrevista Con Sergio Bueno Ya nos aclaró Pues como están Los ánimos Con el equipo Y sobre todo Que es lo que espera Para este Para este sábado Así es Ya lo escuchamos Esta parte De que vaya Invita A que la gente Apoye al equipo De Colima Y sobre todo Pues pueda Sentirse Ese empuje Esa identidad Por parte De la afición Así es Nos habíamos quedado Rápidamente Con la liga Italiana Nada más Para dar Los primeros Tres lugares Que pues bueno Acá En el primer lugar Se encuentra El Napoli Después el Milan Y en tercer lugar El Inter Hasta abajo En el lugar Número 20 Se encuentra El equipo De Cagliari Eso es En cuanto A la liga Italiana Y tenemos También la liga Mexicana En los próximos Partidos Si los pueden Poner Por ahí Esos son Gracias Producción Mariana Tenemos 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 Para hoy Hoy 14 A las 8 De la noche Querétaro Contra Xolos Para mañana Tenemos Necaxa Puebla Mazatlán Atlas Para el domingo Monterrey Contra León Atlético De San Luis Contra América Pachuca Contra Santos Cruz Azul Contra Tigres Y para el lunes Tenemos No Perdón Para el domingo Tenemos Pumas Contra Juárez Y Chivas Contra Toluca A ver si Hagan nuestros Pumas No Sería lo ideal Pero Esperemos Después De Un año Ocho meses Van a Recibir Público Del local En contra De Fútbol Club Juárez Tenía ganas De ir Sinceramente No podré Ir Porque Tengo Mis Compromisos Aquí Sobre todo Con Caimanes Pero La próxima Semana En contra De Xolos Ahí Estaremos Yendo A ver A mis Pumas Creo que Hay jornada Doble ¿Dónde juega? ¿Dónde juega? No me parece que no O estoy confundido Porque según Se me hace raro Que Pumas Se me hace raro Que Pumas Juegue Dos partidos De local Por eso Me quedé con la idea Que haya jornada Doble Probablemente Creo que no Porque Porque chequei Los próximos partidos Iniciaban hasta 21 Me parece Para que vean Entonces Nada más a mis Pumas Les tocó Dos juegos Recibir Dos juegos De manera Consecutiva Dos Pero bueno Tenemos Tuquiniela Bernardo Querétaro Solos Querétaro Solos Yo voy con Un empate Un empate Muy aburrido Yo creo que apostaré Por Solos Después Necaxa Puebla Yo voy con El Necaxa Yo también Necaxa Mazatlán Atlas Yo voy con Mazatlán Yo voy con El Atlas Monterrey León Este partido Va a ser interesante Yo creo que Gana El equipo De Monterrey ¿Lo crees? Sí Yo le apostaré A León A ver Qué sucede A ver Qué pasa Después San Luis Contra América El más grande Vale Pues yo creo que América Aquí sí El América Y Pachuca Santos Yo voy con Pachuca Creo que yo Con Santos Y Cruz Azul Tigres Cruz Azul Yo Cruz Azul Pumas Juárez Pumas Obviamente Juárez No, no es cierto Pumas No, voy con mis Pumas Y Chivas Toluca Yo creo que Toluca Yo creo que se van a empatar En este encuentro Empate Ok Y en la tabla de posiciones Tabla de posiciones Tenemos en primer lugar Al América Segundo Atlas Y así quieres diros Porque me estoy quedando sin voz Ok Posteriormente Necaxa Monterrey Tigres Cruz Azul Atlético de San Luis León Santos Juárez Pachuca Guadalajara Mazatlán Necaxa Puebla Gallos Blancos El Querétaro El equipo innombrable Y los Cholos de Tijuana Así es Esa es la tabla de posiciones Pueden verte a ti Para que vayan Para que vayan a verme A mí tomar fotos No vayan a ver al equipo Vayan a verme a mí A tomar fotos No es cierto Al que vaya y me saluda Le tomo fotos Y la sube a la página de Caimanes Y de alta calidad Y luego les mando el correo Para que la descarguen Pero les voy a mandar el número de cuenta Para que Para que vayan el día sábado A ver a los Caimanes Por aquí les vamos a recordar Los precios Los horarios De venta De boletos El día Sábado juega Caimanes A las 7 en punto En contra de Minos de Fresnillo En el Estadio Olímpico De la Universidad de Colima Sábado 16 La entrada general Tiene un costo De 100 pesos Y los boletos Los pueden conseguir En la taquilla Del Olímpico En la taquilla Pues que se ubica A las afueras Del Polideportivo De la Universidad de Colima Los horarios de venta Son a partir De las 3 y media PM Del día de hoy Hasta las 7 y media Si 3 y media 7 y media El día de viernes De 10 AM A 2 PM Y de 3 PM A 7 y media PM Y para el día Sábado Prácticamente Desde las 10 de la mañana Hasta el inicio Del encuentro Para que vayan Apoyen Al equipo de casa En un partido Pues de este Torneo Apertura 2021 De la Liga Premier FMF Un partido importante En las aspiraciones Del cuadro de casa Para calificar A la Liga Y pues Mariana Eso sería todo Lo que tengo para decirles Ya lo dijo El presidente Son 3 mil personas Las que van a poder Ingresar Así que A comprar su boleto Son 100 pesos Y pues yo me despido Con el comentario De Rogelio Rubio Que dice Que va a ir A que le tomes Una foto Exclusivamente Espero que esté ahí El señor Rogelio Para tomarle una fotografía Y pues bueno Agradecer A todos los que hacen posible Este Que como que con tus boletos Aquí acuérdense A los dos ganadores De los boletos Francisco Así es Mándenos inbox Por favor Francisco Y como se llamaba Y Chávez Armando 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 Gracias Chávez Armando Francisco Mándenos un mensajito Para que puedan pasar Por sus boletos Tienen el día de hoy Hasta el día de mañana Para pasar por ellos Nada más ahí Mándenos un inbox Cuando nos digan Hey me gané un boleto Para ver a los caimanes Y ya les responderemos Y bueno Agradecer A todos los que hacen posible Este Bonito Programa Gracias a ti Mariana A la distancia Gracias al señor Jesús Murguía A la señora Marta Estrada Al señor Enrique Que ya tengo muchos sin verlos Espero verlos el día de mañana Producción Y aquí A mis compañeras Que se acaban de incorporar Diana Jessy Y Rubí ¿Cómo? Iris Perdón Ya le ando cambiando el nombre No le anden cambiando el nombre A las personas Te dije producción ¿Eres producción? Todos saben que eres producción No tienes nombre Gracias Roy No te voy a asentir Apágala tu celular Por favor Mariana Gracias a ti A la distancia Hoy que nos tocó Intercambiar Papeles Un abrazo enorme Esperemos te mejores pronto Aquí todos te mandamos Un saludo Y pues Los mejores de los ánimos Muchísimas gracias También a ti Bernardo Por acompañarnos Otro jueves más Y nos sintonizamos Nos vemos el próximo jueves Aquí en tiempo extra Ad Hasta la próxima Córtame Córtalo Córtalo Córtalo